Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos una vez más dentro de Call of Duty Mobile y el día de hoy les traigo por primera vez una ametralladora ligera les traemos una clase, una configuración, los accesorios que cargo en esta ametralladora ligera espero que les guste, si es así no olviden dejar su like si no están suscritos no olviden de suscribirse y si ya lo están revisen si tienen la campanita de notificaciones activadas también les recuerdo que abajo en la descripción tienen mis redes sociales y las de mis amigos por si quieren pasar a darse una vuelta en mis demás redes o en las de mis amigos dicho esto ahora si vamos a pasar a ver el armamento, a ver de que arma estamos hablando quizás algunos ya lo sepan, otros no vamos a entrar en el armamento, aquí la tenemos, es la Holger 26 vamos a ver que accesorios son los que yo le cargo a esta arma entramos en el armero y aquí la tenemos le tenemos un cañón ligero corto de MIP un freno ligero RTC, un freno de boca, claro está un láser táctico OWC una empuñadura frontal de Ranger y un cargador de carabina doble de Holger 26K que nombre tan largo bueno es la primera opción de las que aparecen aquí para los que se les haga difícil encontrar, esta es la primera opción demasiado largo para que buscarlo, así de sencillo ahora sí que ya vimos los accesorios a lo que a muchos les interesa vamos a ver en qué modo de juegos vamos a probar esta arma y está confrontación 24-7, estaba en el video anterior y descartado pistolas, adhesivos y francotiradores descartados solo con armas secundarias y el francotirador creo que hay un modo también pero está de cuerpo a cuerpo y un tiro una baja Hacienda 24-7, sí que lo vamos a jugar y está sobre rojo confirmado que también lo vamos a jugar vamos a empezar con este último así que lo confirmamos y como ya es de costumbre habrá un corte y ya regresamos ya nos encontramos en nuestra primer partida el día de hoy vamos a jugar aquí en baja confirmada 10 contra 10 es un mapa raro creo que era Backhand creo que decía el nombre no lo sé es primera vez que lo juego según yo es primera vez así que vamos a ver qué tal me va a ver si no me pierdo porque parece ser un mapa grande yo voy donde todos van cuando mire gente ya miro yo a quién le disparo qué es lo que voy a hacer ay, qué gente no mate a nadie ya miro otro me quedo sin balas ahora aparece subfusil esta cosa le quité bastantes balas le quité bastantes 65 balas esto lo hace más liviana por ahí hay uno muerto recargamos porque ahora sí es necesario ya no bundan las balas aquí muerto tengo otro a la par rápido que recargue no le des la vuelta al cargador eso es pérdida de tiempo que no lo sabe bueno ahora sí ay ay me salvé y me mataron por aquí aquí está alguien no recogieron esa placa por qué no lo sé otra baja más no nos viene nada mal ay recargamos porque no me abundan las balas aquí vi a alguien muerto y me matan por la espalda dónde va este muerto y me roban la baja bueno la tarjeta no me pueden robar la baja porque ya la hice entonces yo voy a tomar esta ¿por qué? porque la otra me la quitaron me la quitaron allá miro uno al fondo aquí viene gente no tengo balas recargo 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 ¿por qué? porque tengo que matar por aquí hay uno si no lo mata él lo mato yo y si lo mato él se asustó porque como yo le dije que le iba a robar la baja me dijo mejor me pongo las pilas y lo mato ahora aquí si no sé en dónde estoy estoy más perdido que los hijos de la llorona no me iba nada dice que por aquí hay gente yo tengo miedo yo solo voy a intentar matar a la people que yo mire dice que por aquí cerca hay bastante gente yo no sé yo solo quiero matar yo voy a intentar defenderme y no lo logré pero vamos ganando que es lo importante llevamos casi el doble de puntos llevamos 38 bueno cuando yo miré 38 ahora son 39 y ahora 41 bueno ya entendimos que vamos ganando por bastante vamos ganando por bastante no estoy usando las rachas ahí al fondo miro a uno que se hizo se me fue ahí viene no viene aquí quieto y me mata tiene la MSMC bueno allá va un vitol era eso allá miro people este creo que fue el que me mató muerto me salió la venganza eso quiere decir que sí este fue el que me mató yo quiero irme por aquí no sé dónde me lleva esto no conozco todo el mapa quiero ir por aquí y aquí vuelvo a estar adentro esto no lo puedo matar ok bien pues pero me voy a robar la baja me salen por la espalda ya vi el que es de la espalda aquí hay dos bueno maté a uno y esta persona me robó mis mis tarjetas este fue asistencia una bala fue lo que le pegué nada más esta es mía me roban las tarjetas no bueno menos mal ya es costumbre que me roben mis tarjetas son mías no he ido escondo porque ni balas tengo tengo balas recargamos perfecto una baja una granada me salvo sigo vivo matamos a este me lo quitan no importa ya no tengo más balas así que vamos a jugar a puños no es la finalidad del video tengo un molotov pero voy a intentar matar a alguien consigo balas y seguimos jugando por aquí por aquí era donde estaba antes y si estoy conociendo el mapa para no conocer el mapa creo que estoy bastante bien a este lo puedo matar por la espalda perfecto no me da las balas porque no me da mis balas quiero mis balas por aquí vi pasar a alguien yo quiero balas alguien tiene balas no tienen balas quiero mis balas quiero balas porque nadie tiene balas bueno no importa ya me morí dos bajas es la diferencia no es nada para tener pocas balas 35 balas logré hacerme una triple no está nada mal la cadencia está bastante bien para hacer un una ametralladora ligera y con pocas balas creo que le abundan bien se puede aprovechar incluso con unas bueno ya casi me muero por mi vida incluso creo que se puede sacar unas cuatro bajas seguidas con el cargador lleno aún estando así creo que sí es posible pero bueno no importa importante es que ganamos y quedamos como MVP así que vamos a salirnos de aquí vamos a ver cuántas bajas me hice 25 bajas 32 se hizo el segundo cuál es la diferencia supongo que las tarjetas confirmé 24 el 19 yo negué una el 2 bueno la diferencia fue mínima hicimos unas 22 bajas más o menos con el arma el resto fue usando los puños pero no importa vamos a jugar en Hacienda 24-7 ya regresamos habrá un corte y volvemos en breve ya nos encontramos en nuestra segunda partida del día de hoy estamos en Hacienda nos tocó duelos por equipos así que vamos a ver qué tal nos va quiero ganar 40 bajas lograré ser el MVP otra vez no lo sé independientemente si ganamos o perdemos quiero tener un buen puesto así que vamos a dar todo lo que tenemos este mapa si ya lo conozco un poco más es reciente hasta donde yo tengo entendido no es tan viejo como otros mapas como lo es Crash que está desde los principios del juego ya me están matando y yo acabo de aparecer me hago mi primera baja algo que me hizo falta es traerme el buitre para que me suelte balas esto pero bueno no importa según yo lo cargo en todas en todas mis clases pero no no es el caso este me robó pero no importa me salvó la vida porque me iba a morir vamos bastante bien una baja ahora yo le voy a ayudar a él porque el pobre ya menos se moría ya casi me muero yo también me explotó una granada y ahora me volví a morir miro a los enemigos parece que están en el centro y así parece que es vamos perdiendo después de ir ganando ahora vamos perdiendo no sé qué nos está pasando aquí miro a uno voy a intentar matarlo muerto y ahora yo estoy muerto bueno mis compañeros no sé qué están haciendo vamos 3-11 yo tampoco es que vaya muy bien yo creo que esta partida ya está más que terminada yo creo que es de por gusto que yo siga intentando hacer algo ahora ni siquiera me mató el que tenía enfrente me mató el que tenía por la espalda yo pensé que era el que tenía enfrente el que estaba en la torreta dije me hizo daño cuando iba en el aire pero no ahorita que miro la repetición me iban siguiendo mala costumbre que algunos lo llamarán estrategia pero estrategia no es eso no tiene nada de estrategia y ni tiempo me iba a tirar mi monotón de una vez voy a salir disparando porque si no me matan con la mala suerte que yo tengo seguro me matan y ya están por la espalda nuevamente el mismo de siempre 4-0 4 bajas he dado yo en las que no lo he visto no lo he visto un chucho vi un chucho pasar vi un chucho pasar no sé qué va a hacer yo mejor me voy por aquí vi a uno creo yo creo que vi a uno pasar o no vi a nadie ya estoy ya estoy loco me hace mal ver a los a los enemigos estoy traumado ya no hay ni qué hacer voy con un molotov en mano ahí había uno ahí había uno muerto si no es así no mato ya están por la espalda lo logré matar no sé a quién fue el que maté pero claramente no fue el que me no para de matarme no para de matarme 5 bajas lleva ese ese enemigo en las que no para de hacerme daño de matarme de dar puntos a su equipo yo no hago nada lastimosamente voy muy mal voy a ir por aquí y voy a ver si logro llegar al centro para matar a unos cuantos enemigos parece que por aquí suele haber gente pero ahorita no hay nadie no por la espalda qué mala suerte tengo yo y me alcanza a matar que es lo peor y estaba quieto 6 bajas de diferencia voy a intentar matar a este perfecto no sé cuántas bajas llevo vamos a ver cuántas bajas llevo llevo 7 y somos 4 contra 5 a lo mejor lleva 17 ese pobre no sé cómo le hace yo quisiera tener esas habilidades pero lastimosamente no soy manco manco de nacimiento pero aún con esta configuración esta clase estos accesorios hacemos hacemos algo logramos defendernos trabajo honesto puedo salir por aquí no me quiero quemar no me quiero quemar quiero matar a este que va por aquí no miro a nadie qué se hizo qué se hizo por aquí veía alguien ahí está y me mató 16 bajas llevo no eran 17 eran 16 yo llevo 8 soy el segundo mejor si somos 4 claramente está muy difícil que yo quede en el cuarto lugar y esto ya terminó 31 40 8 bajas son las que yo realicé fueron las que yo hice el caos 69 29 vaya rata asquerosa matando siempre por la espalda fueron pocas las bajas que me mató de frente pero no importa vamos a dejar esto por aquí ya sé cuántas bajas son las que me hice quiero ir al lobby quiero salir rápido al lobby que cargue el botoncito este omitimos salimos salimos y ahora que ya estamos en el lobby vamos a dejar el video por aquí espero que les haya gustado y si fue así no olviden dejar su like si no están suscritos suscríbanse no sé qué esperan es gratis y sencillo solo es darle a un botón y si ya están suscritos no olviden de revisar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ahora sí nos despedimos con la siguiente frase nos vemos hasta la próxima chao chao